¡Suscríbete al canal! Estamos con Jaime Escobedo, él es especialista de CEPES en estos temas. Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? Y bueno, cuéntanos qué pasó con las 38.000 hectáreas de Olmos que el pueblo lamballecano y el país entero ha esperado casi un siglo para poder disfrutar de ellas. Bueno, gracias por la invitación. En junio terminó de adjudicarse las 38.000 hectáreas del proyecto Olmos y el balance final indica que un 80% de las 38.000 hectáreas se han terminado en manos de básicamente tres empresas. ¿Qué tres empresas? Es la empresa Gloria, con 15.600 hectáreas aproximadamente. En segundo lugar, el propio concesionario, que es Odebrecht, que bajo la figura de una adjudicación directa se ha hecho de 10.000 hectáreas. Y en tercer lugar tenemos a la empresa Uruguaya, Parfem SA, que tiene aproximadamente 4.000 hectáreas. Ahora, esto de Odebrecht, en la primera etapa entiendo que ellos no participaron. ¿Por qué el que termina adquiriendo las tierras es el que estuvo metido también en irrigación? ¿Qué pasó? Acá hay algo bastante curioso, ¿no? Curioso por decir, por llamarlo de algún modo, cuando se publicaron las bases de la subasta había algunas reglas mínimas para evitar la concentración de la propiedad de Olmos en pocas manos. Una primera regla impedía que un postor pueda adquirir lotes en más de un sector. Olmos estaba distribuido en tres sectores. El sector A, el sector B y el sector C. Conversábamos anteriormente que bajo la figura de dos personas jurídicas... Ahí sí podían hacerlo. Claro. Es lo que hizo Gloria. Es lo que hizo Gloria, ¿no? Fue comprar en dos sectores distintos. Con dos personas jurídicas. Con dos personas jurídicas distintas. ¿Y sillones por la huacha? Bueno, el argumento era que esa conducta no era ilegal. Efectivamente no es ilegal, pero es abiertamente inmoral. Es obvio, ¿no? Es obvio que la figura de esta regla estaba pensada para evitar eso. Entonces, si va a ser tan fácil la vulneración, entonces, ¿qué sentido tiene poner este tipo de reglas? Ya. Esa es una primera muestra de cómo sobre la marcha se han ido modificando las reglas para adecuarlas a intereses totalmente específicos, ¿no? Una segunda modificación fue la que ha permitido que Odebrecht se haga de las otras 10.000 hectáreas. Otra de las reglas de la convocatoria original de la subasta indicaba que el concesionario no podía participar de la subasta. Ah, eso estaba escrito. Eso estaba escrito, ¿no? Eso estaba escrito en la convocatoria original de la subasta. Pero, con el argumento de que la única forma que continúe Olmos era vender las tierras hasta junio y que el único interesado era Odebrecht, se modificó esta condición y a través de la figura de la adjudicación directa se la han vendido las 10.000 hectáreas. ¿Quién la modificó? ¿La comisión? El gobierno regional de Lambayeque, que es el encargado de conducir. ¿Pero con quién decide el gobierno regional? Con el propio concesionario. O sea, el concesionario participa junto con el PEOT y el PEOT depende del gobierno regional de Lambayeque. El PEOT es la... El proyecto especial Olmos-Tinajones, ¿no? Entonces, entre los dos modificaron esta cláusula que impedía la participación del concesionario. Ahí hay una cosa bien interesante, ¿no? Principio uno de los fundamentalistas neoliberales. Las reglas de juego no se cambian porque eso espanta la inversión. Pero como Odebrecht y el señor Sionis, también en el proyecto especial, y el gobierno regional de Lambayeque decidieron que se podían cambiar, se cambiaron y la inversión vino y Odebrecht se quedó con 10.000 de estas hectáreas. O sea, ya todo se vendió. Todo se ha vendido, los 30.000 hectáreas. Y los pequeños agricultores que desde el inicio se supone que era la tierra para ellos, ¿Qué pasó? Le quemaron las chozas a algunos que vivían ahí, ¿no? Algunos han sido desplazados. Hay problemas de desplazamiento hacia la zona de Guabal. En Guabal hay un grupo. Efectivamente, en esta zona donde se ubica la zona poligonal de las 38.000 hectáreas, había personas viviendo, ¿no? O sea, nuevamente, no eran zonas despobladas. Lo que se ha hecho es desplazarlos, va con la promesa de pagarles algo por lo que estaban perdiendo, ¿no? Por sus chozas y por algunas norias. ¿Y no les han pagado todavía? Las denuncias que nosotros hemos recibido indican que los montos que les han pagado son mínimos. Y en segundo lugar, que les han dado a cambio tierras que no tienen ningún valor productivo. Entonces, estamos hablando de población pobre, que a cambio de su desplazamiento les dan tierras de menor calidad. Entonces, pues no hay ninguna posibilidad de que estas personas puedan revertir su situación. Otro asunto también que yo he escuchado es que, por lo menos, hay la intención, me parece, de dedicar estas tierras a la producción de productos para ser biocombustibles. Es cierto. ¿Eso no tenía nada que ver con las bases o estaba especificado que cualquiera podía ser el destino? No había restricciones en ese sentido, ¿no? O sea, cualquiera podía ser el destino de las tierras siempre y cuando se cumple el compromiso. Pero si tú le quitas, si tú dedicas eso a la caña o lo que fuese para biocombustibles, de alguna manera le estás restando la posibilidad de que se dedique a alimentos. Claro, ese es el otro gran argumento para oponerse precisamente a este tipo de políticas que apoyan la concentración de tierras, ¿no? Es los impactos que va a tener esta política en el mediano plazo sobre la seguridad alimentaria del Perú. Nosotros en el CEPES hicimos un cálculo que para el año 2021 la población debe estar aproximadamente 33 millones en el Perú. Para el 2021, en el mejor de los casos, necesitaríamos aproximadamente 400.000 hectáreas nuevas para abastecer de alimentos a esta población. Pero si vemos que en casos como Olmos o en casos como Chaguimochic, las nuevas tierras que se adquieren se van a destinar a biocombustibles o en su totalidad para la agroexportación, entonces estamos perdiendo esta oportunidad. Vamos a tener que importar más alimentos. Vamos a tener que importar más alimentos, ¿no? O la otra alternativa es que se empiecen a depredar las zonas de la selva, que va a ser la otra consecuencia. Entonces, nuestra opinión es que en realidad el Estado no está evaluando cuáles van a ser los efectos de esta política, no solamente sobre la seguridad alimentaria, sino también sobre la conservación de la biodiversidad en la zona de selva, donde ya vemos algunos proyectos de biocombustibles también a cargo del grupo Romero. Y después de haber visto cómo se ha manejado esto, ¿cuál es la conclusión a la que ustedes llegan en el CEPES? Para nosotros se necesitan actualmente tres medidas para enfrentar este proceso, al menos para empezar a enfrentarlo. Una primera medida es que se tiene que aprobar definitivamente una ley de límites a la propiedad rural, de límites máximos. Que no la han avanzado. Que no la han avanzado y que en realidad las dos propuestas que están actualmente en discusión, en nuestra opinión, no van a ser sino convalidar el proceso, porque están proponiendo límites de 10.000 o 25.000 hectáreas, que en realidad son, pues, es lo mismo que nada, son latifundios. Para nosotros se deben de plantear unos límites que tengan que ver con la dimensión de los valles. En la costa tenemos valles de distinta dimensión. Y los límites se tienen que ajustar a estas diferentes dimensiones. En segundo lugar, se tiene que contemplar un límite específico para los proyectos de ampliación de la frontera agrícola. Tenemos en cartera actualmente el proyecto Chavimochic, en su tercera etapa, el proyecto Chinecas, el proyecto Alto Piura, el proyecto Másquez. ¿Cuántas hectáreas se vienen? Esas hectáreas se vienen, no se van a ofertar. Estamos hablando aproximadamente de 128.000. 128.000. Entonces, la idea es proponer un límite específico también en los proyectos de ampliación de la frontera agrícola para que no suceda lo que ya ha pasado en Chavimochic y Olmos. Y que cueste el precio de mercado, no que los tenemos subsidiados. Es otro gran elemento, ¿no? De que finalmente las tierras se vendan a su valor real. O al menos al valor que le ha costado al Estado ponerlas. Claro, ese es el otro asunto que se le pasó por la guacha al señor Sidioli. Otro fundamento neoliberal, ¿no es cierto? Las cosas tienen un precio y se deben vender a ese precio. En Olmos no sucedió así. El Estado invirtió 15.000 dólares por hectárea. Hay cálculos que van de 15.000 a 25.000. Y se vendieron a 4.200. Al final, todos nosotros hemos financiado a Odebrecht, a Gloria y a la empresa esta, Parfen, la Uruguay. Es un chiste realmente. ¿Alguna revisión final, Javier? Sí, para nosotros es fundamental que se puedan aprobar estas medidas y incluir también una disposición que permita a los pequeños agricultores acceder a las tierras, ¿no? De nada valen los límites si a su vez no se contemplan también como derecho de los pequeños agricultores acceder a nuevas tierras. Y que planteen una demanda de unidad para que les den algo, ¿no? Porque ¿cómo puede ser 100 años esperando para que se lo lleven estos señores? Realmente es una locura. Bien, Jaime, muchísimas gracias por tu colaboración a ti en este tema de CEPE, de Olmos y de las tierras, y que CEPE se ha seguido tan lecero. Muy buenas tardes. Volvemos en unos instantes. Gracias.